Bien, vamos a comenzar. Muy buenos días. Es muy brato poder estar con ustedes durante esta presentación. Como Academy Expert, es muy brato también darme cuenta de que existen muchas personas conocidas, muchas caras conocidas, las cuales siempre me decían, hey Kevin, ¿por qué no estás en las presentaciones del MUN? Bueno, por diversas actividades nunca he podido estar acá, así que es un gusto y un placer poder compartir esta presentación con ustedes. Bueno, un poco de lo que vamos a hablar dentro de esta presentación es cómo integrar MikroTik en ciertos desempeños empresariales. Generalmente vemos a MikroTik mucho más enfocado dentro de estructuras WIS, pero también existe esa otra parte de MikroTik en donde podemos utilizarlo para diversos desempeños. Y dentro de esos desempeños vamos a tener esta estructura empresarial. Hemos elegido dos temas importantes en donde hemos considerado que hemos aplicado ciertas funciones importantes de MikroTik a tomar en cuenta. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Kevin Morán, soy de Guayaquil, Ecuador. Actualmente pues soy trainer MikroTik, no solamente trainer de la marca MikroTik, sino trainer de otras marcas. Bueno, experiencia a nivel de redes, muchas. No solamente soy entrenador, sino también soy consultor, y también me dedico mucho a la parte de ingeniería de soporte. ¿Quiénes somos nosotros? Somos Academy Expert, una empresa fundada desde el año 2016, la cual se dedica mucho a la consultoría y soporte a nivel de telecomunicaciones. Una de las partes más importantes de la empresa es que nos dedicamos al entrenamiento, tanto oficiales a nivel de la marca MikroTik como a diversas marcas. Academia Expert, cada año viaja aproximadamente a 14 países de Latinoamérica. Es orgullosamente Academia Expert Ecuador. Y de Ecuador pues nos hemos extendido a diversos países que nos han permitido darnos a conocer. Y de esta forma poder ir distribuyendo un poco el conocimiento que constantemente hemos adquirido durante todo este tiempo. Nosotros actualmente como Academy Expert colaboramos con decenas de resellers y de mayoristas dentro de la región, teniendo una parte muy importante en donde actualmente nosotros tenemos entre el 16 y el 20% de todas las certificaciones a nivel de Latinoamérica con respecto a la marca MikroTik. Eso hace pensar que la empresa ha crecido de una forma bastante exponencial y no solamente eso, que nuestros consultores y nuestros instructores están completamente preparados para de esta manera asumir este gran reto de poder dar a conocer este sistema operativo que nos permite a nosotros una gran diversidad. ¿Qué puntos vamos a tratar dentro de esta charla? Bueno, como les había dicho al inicio, hemos seleccionado dos tópicos importantes a nivel de estructuración y dentro de esto vamos a conocer cuáles fueron las situaciones iniciales del proyecto, cómo se analizó, qué tan complejo fue implementar MikroTik, cuáles fueron las soluciones que dimos dentro de estos tópicos y de esa forma van a poder conocer cómo ha quedado el proyecto finalmente. Bien, vamos a comenzar sin mayor introducción. Este es uno de los primeros proyectos que vamos a mostrar dentro del día de hoy. Actualmente esta empresa dedicada a la distribución de gas, como lo conocemos nosotros, la distribución de gasolina, es una empresa que se encuentra en México, la cual acudió a nosotros con muchos problemas dentro de la estructura de su red. Era prácticamente entre 7 y 11 distribuidoras de gasolinas, las cuales estaban todas interconectadas de una forma bastante empírica, completamente en capa 2. Cuando comienzo a hablar de que la estructura estaba en capa 2, generalmente es una estructura que se encuentra bricheada o que se encuentra en switch con respecto a cascadas. O sea que tenemos una n cantidad de switch que permite trabajar en un solo dominio de broadcast, permitiendo prácticamente que la comunicación sea transparente. Inicialmente eso es muy parecido a las estructuras que vemos dentro de un WIS, donde generalmente vamos creciendo de forma indebida, pero cuando comenzamos a tener una mayor cantidad de clientes, generalmente comienza a aparecer mucho más el problema del broadcast. Entonces, para mostrarles un poco cómo fue esta estructura, voy a mostrarles cuál fue prácticamente el diagrama inicial. Este levantamiento no lo hicimos nosotros, es lógicamente el levantamiento de información que nos dio el cliente. Cada una de estas estaciones estaban conectadas por radioenlaces. Teníamos aproximadamente 11 estaciones de gas que se estaban conectando, bueno, 7 estaciones locales, como le decimos nosotros, que eran alcanzables a través de radioenlaces, y aproximadamente 4 estaciones que no podían ser vistas. O sea que de cierta forma eran estaciones que no podían ser administradas. Pero uno de los problemas más importantes que pudimos notar aquí es que prácticamente tenían muchos problemas para el tema de facturación. Utilizaban un software que necesitaban constantemente consultar para de esa manera generar la facturación. Y también utilizaban sensores a nivel de sistemas para poder saber cómo estaban las bases de gasolinas, las que reparten las gasolinas, las que distribuyen la gasolina. Entonces, generalmente, las estaciones que estaban a través de radioenlaces eran consultadas porque de cierta forma a nivel de conexión tenían este radioenlaces y todas estaban en capa 2 y de cierta manera podían llegar a ellas. Pero las estaciones que estaban externas, que le conocemos como foráneas, estas estaciones necesitaban utilizar diversos tipos de aplicaciones que le permiten conectarse de forma remota. Entre ellas, TeamViewer, Enides. Y esa era una gran problemática. Otro de los graves problemas que tenían ellos era que de forma empírica habían entendido que necesitaban la necesidad de tener que comenzar a segmentar su REC, pero no lo sabían cómo. Entonces, lo que hacían ellos es ubicar distintos segmentos de REC en cada una de las estaciones bases, en cada una de estas estaciones de distribución de gasolina. Así que cada computadora que necesitaba alcanzar a cualquier otro dispositivo de otra estación de distribución de gasolina tenía un sinnúmero de gateways. Entonces, de esa forma ellos consideraban que estaban trabajando de la forma correcta. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros comenzamos a tratar de reestructurar la REC. No se nota mucho, pero les voy a mostrar cuál fue el diagrama que hemos generado. Aquí estamos. Parece que se ha movido un poco el HDMI. Ahí estamos, regresamos. Bien. Generalmente, lo que nosotros siempre hacemos es un levantamiento de información. Comúnmente, el cliente, uno de los problemas más importantes que hemos visto es que no sabe lo que tiene dentro de su REC. Y tenemos que batallar mucho con respecto a eso. Inicialmente, el cliente nos había dado información muy básica que nos hizo prácticamente generar un verdadero reto dentro de este proyecto. Actualmente, ellos tenían cinco proveedores de internet o cinco líneas. Esas cinco líneas eran aproximadamente de 10 megas. Eran líneas muy básicas. Pero tenían un proveedor que les permitía a ellos alcanzar en una de esas líneas 50 megas. Y esa línea en específico tenía una interacción IP pública. Lo primero que comenzamos a ver es tratar de aprovechar ese ancho de banda. En base a eso, comenzamos a estructurar un balanceador. Para los que no tengan claro lo que es un balanceador, es la posibilidad de utilizar tus recursos distribuyendo estas conexiones y utilizando este ancho de banda. Una vez que logramos eso, que fue un reto bastante importante, porque de cierta forma los clientes, algunos de ellos estaban directamente conectados al segmento de la red del proveedor y tuvimos que comenzar a seguir trabajando en capa 2, ubicando segmentos dentro del router principal, haciendo que estos clientes apunten a ese gateway. Pero bueno, lo logramos. Implementamos un core. Este core es un RB3011, el cual actualmente es el encargado de generar este balanceo. Pero no solamente esto. Esta empresa también tenía la necesidad de monitorear cada una de estas distribuidoras de gas. Así que trabajaban con muchos NBR o DVR, dependiendo de la topología de la estructura que ellos habían manejado dentro de cada una de esas distribuidoras de gasolinas. Así que dentro de esta posibilidad, comenzamos a manejar esa dirección IP pública de ese proveedor que tenía 50 megas y generar el famoso forwardeo de puertos. Para los que no entiendan mucho la terminología de forwardeo de puertos, es la posibilidad de utilizar tu dirección IP pública redireccionando a un puerto en específico para que de esa manera un servicio pueda ser visto desde afuera hacia adentro. O sea que yo puedo estar en cualquier parte del mundo y si tengo un forwardeo de puerto, apunto a la dirección IP pública, especifico el puerto y automáticamente esa petición será enviada al router, el router la reconecerá y de esa manera será enviada hacia el servicio local. Entonces, ya lo vamos a mostrar cómo fue creciendo esta función. Bueno, una vez que ya le dimos la posibilidad a esta estructura principal que era la oficina inicial de toda esta distribución de gasolinas, necesitábamos comenzar a organizar cada uno de los segmentos que iban a utilizar estas gasolineras. Así que, de cierta manera, necesitábamos un segundo equipo. Este segundo equipo era muy importante dentro de la estructura porque lo conocemos como el administrador. Bueno, muchas veces nos preguntamos por qué debemos utilizar dos equipos. Es importante que entendamos que dentro de una estructura de la red tenemos tres partes importantes. El core, el administrador y el distribuidor. El distribuidor, por lo general, es un switch. El administrador es el que se encarga de administrar cada una de estas direcciones IPs y tu core es el equipo más importante dentro de la red. Así que este core, debido a que es el que da de cara a su internet, es el que le debemos dar de seguridad. Porque si mi core tiene una dirección IP pública, va a ser el primer posible equipo siendo atacado desde afuera. Bueno, este equipo administrador no solamente me sirvió para segmentar, sino me dio una posibilidad adicional. La limitación. La limitación de ancho de banda. ¿A qué me refiero con la limitación de ancho de banda? Bueno, habíamos solucionado el problema de poder reutilizar cada uno de los anchos de banda de los proveedores que teníamos. Aproximadamente teníamos 110 megas. Pero al no administrar este ancho de banda con respecto a los usuarios que estaban trabajando dentro de esta estructura, el usuario podía consumir cualquier porción dentro de este ancho de banda sin tener alguna restricción. Así que trabajamos dentro de esta restricción. Esto se lo conoce como Qtree, que es un árbol de cola. El árbol de cola nos permite a nosotros limitar servicios. Servicios como cuáles. Los famosos servicios de redes sociales, servicios de telefonía, servicios de correo, que son servicios muy comunes y que deben ser muy tomados en cuenta dentro de una estructura empresarial. Bueno, cuando hablábamos del balanceador, actualmente teníamos esta interfaz cuando lo configuramos, teníamos, por ejemplo, el etiquetado de cada una de las interfaces. Yo soy un apasionado de las etiquetas. Muchas veces dentro de los cursos que dicto, entro en una pequeña disputa con el estudiante que les gusta cambiar el nombre de la interfaz. Pero les trato de hacer entender de que al cambiar el nombre de la interfaz, también cambias algo importante dentro del router. Y cuando tienes la necesidad de cierta forma de migrar la información que tienes dentro de este router a un segundo router, ya sea porque se dañó, ya sea porque necesito hacerlo, vas a tener una complejidad que tu backup va a guardar la información con la interfaz del nombre que le hayas seleccionado. Mientras que cuando quieras restaurarlo, el router no va a reconocer esa interfaz porque el router reconoce interfaz Ether1, Ether2, Ether3, Ether4, Ether5. Así que yo les recomiendo utilizar etiquetas. Soy un apasionado de eso. ¿Por qué? Porque simplemente con las etiquetas yo sé que mi interfaz Ether1 para mí era la WAN1, que mi interfaz Ether2 era mi WAN2 y así sucesivamente. Así sé qué interfaz tiene cada una de ellas y qué etiquetas tiene cada una de ellas. Bueno, esto evolucionó. Si lo pueden notar, en la parte superior tengo varios túneles. Se preguntarán para qué es. Bueno, eso lo voy a dejar para el final. Esa fue una prueba bastante compleja en donde el cliente me indicó que necesitaba algo adicional. Así que tuve que buscar esta función. Bueno, cuando trabajábamos con balanceos, uno de los problemas que comenzamos a tener es que el balanceo PCC es un balanceo que se dedica a clasificar conexiones. Y cuando nosotros trabajamos con balanceo PCC, generalmente, todo anda bastante bien porque una de las ventajas que tiene el PCC es que al establecer una conexión a través de un proveedor, esa conexión se mantiene. Específicamente si es TCP. Para los que no sepan, el protocolo TCP es un protocolo orientado a conexión. Y al ser orientado a conexión y responder a esta conexión con un acknowledgement, que es una confirmación, el router sabe y define, a través de un algoritmo de hashing, por dónde va a ir cada una de estas conexiones. Pero tenía un problema. Los clientes de esta distribuidora de gasolina necesitaban acceder desde afuera a sus cámaras. Y el balanceador, de cierta manera, no sabía que para poder acceder a estas cámaras tenía que ir a través de este proveedor que me ofrecía esa dirección IP pública. Así que necesité hacer algo. Necesité generar una etiqueta en donde comencé a identificar cuáles eran estos puertos que utilizaban estos DVR o estos servidores que necesitaban ser accesibles desde afuera y de esa manera forzar a que estas conexiones siempre vayan a través de un solo proveedor. ¿Cuál era ese proveedor? El proveedor que tenía la dirección IP pública. Bueno, habíamos pasado ese obstáculo. Ya ellos ya se podían conectar, podían consultar, podían ver sus cámaras y podíamos continuar dentro del proyecto. Hablando de eso, cuando nosotros etiquetamos y generamos un marcado, el balanceo para poder saber a través de qué línea van a ir cada una de esas conexiones necesita definirse una ruta. Las rutas generalmente trabajan con un gateway y un destino, pero el balanceador trabaja adicional a esto con algo conocido como marcados de rutas o mark routing. El PCC es una consecución de cada una de esas opciones o de herramientas que hemos creado dentro del mangle que termina con un mark routing. Este mark routing ya recibe cómo se van a tratar cada una de estas conexiones. Y es aquí en donde les digo, hey, las conexiones que han sido marcadas al proveedor 1, váyanse por este gateway. Las conexiones que hayan sido marcadas a través del proveedor 2, váyanse por este gateway. Así lo hago que el router pueda definir que esas etiquetas que generalmente se etiquetaron dentro de los estados de conexiones puedan distribuirse entre ellas. Bueno, les había hablado de las cámaras. Bueno, las cámaras generalmente cuando necesitamos ver desde afuera algún dispositivo o necesitamos que nuestro router salga sin internet, si necesito que mi router salga sin internet, yo le digo a mis estudiantes que necesitan tener tres pasos muy claros para que tu router pueda salir sin internet. Estos pasos son el NAT, porque necesitas alguien que enmascare tus direcciones privadas hacia una dirección que sea reconocida en el siguiente salto. Muchas veces es una pública, si tienes enrutado dentro de tu red, un DNS, porque si no tienes DNS, el router no hace la traducción de nombre de dominios y una ruta. ¿Cuál es esa ruta? Esa famosa ruta por defecto. ¿Por qué es importante una ruta por defecto? Porque el router cuando quiere ir a una página Facebook, Google, YouTube, no conoce cuáles son esos destinos. Y cuando no conoces cuáles son esos destinos, para englobarlo, le dices, hey, todo lo que vaya por ese gateway hacia cualquier destino. Ese cualquier destino se lo conoce como el 0000 prefijo de reg 0. Todo. Estás englobando todo. Pero, ahora que ya teníamos esta necesidad, el destination app me permitía a mí generar este forwardeo de puertos. El cual decía que todo lo que venía por esta dirección privada, que es la 192, 168, 103.2, que era una de las direcciones de mis proveedores o de las líneas de servicio, que venga con destino a estos puertos, entonces, se lo envíe al servidor local. Este servidor local, perdón, que utilizaba esta dirección privada, la 192, 168, 192. Se preguntarán, ¿por qué tengo una dirección privada, 192, 168, 103.2? Si se supone que desde afuera la única posibilidad de poder ver algún servicio es por medio de una pública. Bueno, estos routers, generalmente, a nivel de México, conocido como proveedor Telmex, te permite tener direcciones IP dinámicas. Pero, ¿en dónde? En el router que ellos te dejan, en el famoso ADSL. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice yo? Bueno, al no conocer esta dirección IP dinámica que cambia, generé el famoso DMZ. Para los que no sepan, el DMZ es prácticamente bajar esa dirección IP pública o enmascararla con tu dirección IP privada. Entonces, lo que decía era que cada vez que enviaba esta 103.2, en realidad estaba apuntando a esa IP dinámica que estaba dentro del proveedor de Telmex y cada vez que detectaba tráfico hacia esa IP, automáticamente se ha enviado hacia la IP del servidor o del NBR. Bueno, no sé si les ha pasado, pero a nosotros que vivimos en este mundo de consultorías y de soporte, nos llaman constantemente que después de generar un Destination Act todo está muy bien. Desde afuera puedes acceder al recurso, pero desde adentro no puedes acceder al recurso con esa dirección IP pública. ¿Sí? Y es porque les falta esto, enmascarar esta dirección IP privada con respecto a tu pública como source NAT con respecto a estos puertos que utilicen este servicio. Así que, por lo general, cuando quieres ver un servicio desde afuera y también quieres ver este servicio desde adentro, necesitas un Destination Act para ir de afuera hacia adentro y un source NAT para estar desde adentro hacia ese servicio que localmente tienes dentro de tu red. Bueno, habíamos pasado esa etapa. Ahora viene lo más interesante, el administrador. Generalmente, cuando tomo un proyecto me gusta empaparme mucho de la información que tiene el proyecto. Lastimosamente, el usuario no sabía lo que quería. Él lo que necesitaba era que funcione y que mejore su estructura. Cuando comenzamos a tomar este proyecto, uno de los retos más importantes que tuvimos aquí es que él contaba con su sistema de facturación. Pero este sistema de facturación que estaba dentro de esta oficina principal trabajaba en capa 2. Y al trabajar en capa 2, si nosotros comenzábamos a segmentar toda la red, quiere decir que ellos no podían consultar a este servidor. así que era un era un tropiezo bastante grande. ¿Cómo lo solucioné? ¿Sí? De esas tardes mágicas que uno dice lo puedo hacer todo. Bueno, comenzamos a segmentar cada una de las redes de gas. Ubicamos en cada una de estas redes de gas routers que no tengan una robustez bastante amplia porque prácticamente las gasolineras no tienen más de 2 o 3 o 4 dispositivos dentro de la misma. Comenzamos a segmentar. He tomado de ejemplo a esta. Se llama Estación Maba San Francisco y le dimos a ese segmento de red la 192-168-11-1. Pero recuerden que teníamos el problema que el sistema necesitaba ser consultado. Una de las ventajas que teníamos aquí era que este sistema solo estaba instalado en una PC. En la PC que se llama Server. Bueno, ¿cómo lo hice? Dije, debido a que no puedo incluir a esta PC dentro del nuevo direccionamiento IP porque lo dejaría por fuera, entonces lo que generé es un bridge. ¿Un bridge entre quién? Entre la interfaz del radioenlace, este radioenlace que está allí y la interfaz de la PC. ¿Qué me aseguré allí? Me aseguré que esa PC en específico se encuentre dentro del dominio de Brocas que se encontraba prácticamente la red principal. Y de allí en adelante le dije que todo lo demás iba a estar segmentado. Bueno, para no alargarles mucho, después de ello simplemente creé una ruta que me permita ir a través de esta IP del bridge que viene a ser la 192, 168, 191 para que alcance ese destino y viceversa porque de regreso necesito una ruta de retorno. Se me hizo mucho más fácil. Yo dije, bueno, esto lo termino en dos días pero comenzaron a nacer más complicaciones. el cliente ahora me dijo oye, aquí tengo un problema. Ahora, varias sucursales tienen su propia salida de internet. O sea, que tenían proveedores adicionales en cada una de ellas. Y me dijo, necesito que cada una de esas gasolineras salgan a ese internet por sus propios proveedores. ¿Por qué? Porque si salen a través de mi servicio, a través de ese radioenlace, se seguirá saturando. Y esas líneas de 10 megas no iban a soportar el tráfico. Así que, de cierta manera, lo necesitaban trabajar como si fuera un failover. Que cuando se caiga este proveedor de servicio, automáticamente el router detecta este cambio y se utilice este radioenlace solo en casos donde tu proveedor principal se cae. Así que tuve que comenzar a crear no un balanceador, sino un, yo le conozco como balanceo estático, que de cierta forma es definir que cierto tráfico salga a través de un proveedor. Creé un marrouting, este marrouting tenía el address list de estas sucursales y lógicamente tenía una ruta que contenga este marrouting. A esto le agregué algo conocido como recursividad, que ya lo vamos a ver, y le dije que cada vez que se caiga este proveedor automáticamente se acciona en la segunda ruta que la tenía con distancia 2 y lo solucioné. Todo estaba muy bonito allí hasta que comenzamos a crear políticas dentro del administrador y dentro de cada una de estas sucursales. vamos a poner acá tenemos las sucursales algo que ya habíamos visto el enmascaramiento pero tenía un problema. Me llama el cliente y me dice como habíamos implementado Firewall en cada una de esas sucursales y habíamos segmentado por áreas digamos que teníamos áreas de administrador recursos humanos infraestructura y cada una de estas áreas tenía distintas políticas de acceso. El área de administrador podía acceder a todo menos a redes sociales. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Por eso digo que los usuarios son muy inteligentes. Como la red estaba ruteada para ese entonces el usuario dijo bueno, si en la sucursal donde me encuentro yo me encuentro restringido y la red está ruteada entonces me voy a poner una IP de este segmento que se encontraba en la red corporativa y se puso el gateway 192.168.1.x y automáticamente como nosotros no habíamos administrado segmentos dentro de la red corporativa principal ellos salían por allí. Bueno, ¿cómo lo traté de solucionar? Le dije al router que creándole un address list todo lo que venga de la red local que le conocía como IPs permitidas para servir ese internet siempre sean nateadas a través del proveedor que en específico estaba utilizando. Así, le dije que si el origen de ese cliente no salía a través de este proveedor que tenía que preguntarle a este gateway no podía acceder a ese internet. Así que creé una mixtura entre una red ruteada porque era tu proveedor número dos y una red nateada que es tu proveedor número uno. Bueno, había dicho al inicio que dentro de este administrador era importante administrar los recursos dentro de la red y es por ello que comenzamos a trabajar en un árbol de cola. ¿Lo recuerdan? Sí. El árbol de cola trabaja por medio de marcados. Marcas que se generan en una opción conocida dentro del router como mangle. El mangle dentro de sus funciones principales adicional a la de cambiar ciertos encabezados del paquete IP te permite generar etiquetas. Etiquetas que serán utilizadas en diversos procesos. Entre ellos el árbol de cola. El árbol de cola trabaja con markpacket. Estos markpacket pueden trabajar de dos formas. Hay un tipo de marcado de paquete directo y un tipo de marcado de paquete indirecto. Se recomienda trabajar con un tipo de paquete de marcado indirecto porque el indirecto trabaja con dos reglas. Una marca de conexión y una marca de paquetes. Dentro de esta estructura dije bueno, como teníamos varios segmentos o segmentados a la red entre administradores y recursos humanos voy a crear una sola marca de conexión en donde agregue ese address list de ese tipo de segmento dentro de la oficina y comencé a marcar cada uno de los servicios que me indicaba mi cliente. Hey, quiero que marques video. Bueno, lo vamos a agregar. Quiero que marques redes sociales. Bueno, lo voy a agregar. Y una vez que ya tenía eso me fui al árbol de cola. Comencé a estructurar ese árbol de cola con respecto a la cantidad de ancho de banda que teníamos en cada una de estas segmentaciones. Bueno, recuerden que había dicho que teníamos un problema con el tema de facturación. Dije, bueno, he creado un bridge y dentro de este bridge he agregado la interfaz del radio más la interfaz por donde la PC estaba directamente conectada. Habíamos pasado la parte más compleja. Cada una de las sucursales locales ya estaban comunicadas y estaban enrutadas. Pero ahora tenía un segundo desafío y quizás el más interesante. Tenía sucursales que se encontraban en otra ciudad. Así que teníamos dos posibilidades. Gastar en un enlace de datos que es muy costoso o ver la posibilidad de alguna forma de poder comunicarlas. Pero recuerden que esas sucursales también tenían estas PCs que estaban trabajando con el sistema de facturación que se encontraban en capa 2. Así que ya teniendo este problema no me funcionaba con un simple túnel porque de cierta manera si las redes hubiesen sido enrutadas y no necesitaba que una de estas PCs trabajen con el segmento local simplemente hubiera creado cualquier tipo de túnel entre ella un PPTP un L2TP un SCTP un OpenVPN y enruta base a las redes LAN pero tenía ese problema necesitaba crear un bridge este bridge que inicialmente hablamos y el túnel PP y ninguno de los túneles que están dentro de PPP que significa protocol point to point me permite agregarlo inicialmente como interfaz dentro de un bridge a no ser que trabaje con una función conocida como bridge BCP y dije bueno piensa como Jimmy Neutron piensa cómo vamos a hacer esto tenía la posibilidad más fácil de decirle al cliente hey no se puede pero siempre hay que ir un poco más allá eso lo aprendí de mi jefe y dije bueno voy a crear un túnel PPTP este túnel PPTP como solamente tenía una bueno a todo esto no creé el túnel EOIP que este túnel es propietario de Microtik y este túnel te permite agregarlo dentro de un bridge no lo creé directamente porque de extremo a extremo no tenía direcciones IP públicas fijas entonces tuve que encapsular túneles tuve que encapsular túneles algo que muy pocos utilizan pero dentro de este encapsulado tuve que también tomar en cuenta que cada túnel encapsula el paquete y eso le quita longitud dentro de su paquete y a veces atenúa ciertos tipos de tráficos que se lo solucione de una forma fácil simplemente se le aumenta el MTU en cada uno de esos paquetes bueno dije voy a crear un túnel PPTP me preguntarán muchos por qué utilizo el túnel PPTP si muchos entrenadores nos dicen a nosotros que el PPTP es un túnel inseguro ¿sí? para dar soporte yo considero el túnel PPTP muy utilizable primero porque es un túnel orientado a TCP y al ser orientado a TCP te permite una conexión fácil se cae y se levanta se cae y se levanta cuando trabajas con túnel L2TP es un túnel orientado a UDP y una conexión orientada a UDP no sabe cuándo del otro extremo se cayó tú no lo sabes porque no sabes debido a que no es un protocolo orientado a conexión así que se tarda mucho más y yo no necesitaba en este caso seguridad sino agilidad entonces creé un túnel PPTP que de cierta forma lo que me permitió a mí es que cuando el cliente apunte a esa dirección IP pública del lado de ellos y se conecten obtengan una IP local y una IP remota para qué me sirve eso esas direcciones IP locales y remotas que se obtenía en este túnel me daba la posibilidad de que yo alcance de extremo a extremo con esas IP así que las podía utilizar como públicas ficticias y en base a eso dije bueno ya las tengo ya tengo esto llegó la luz así que utilicé en cada una de estas sucursales estas direcciones IP locales y remotas para mis túneles EOIP y después simplemente creé un bridge un bridge entre el túnel de EOIP ¿verdad? porque ya había llegado al otro extremo y la interfaz por donde estaba conectada la PC ¿qué hice allí? hice que esa PC que físicamente no tenía una conexión pase de forma transparente y comencé a trabajar cada una de estas foranes de forma igual como había trabajado con las locales una vez que ya tenía esta PC en capa 2 todo lo demás era más fácil ya podía enrutar así que de cierta forma este proyecto aunque no lo podamos apreciar bastante bien quedó de esta forma aproximadamente 4 forianias teníamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 locales que comenzaron a enrutarse a forguardear puertos que me permitió dentro de esta adversidad utilizar los diversos recursos que Microtech nos ofrece listos los dejo con mi compañero Luis Cuadrado él va a continuar con la exposición de estos tópicos espero les haya gustado al final espero muchas preguntas de parte de ustedes hola hola bueno ya mi compañero Kevin hizo la introducción de Academia como empresa así que yo voy a continuar me presento mi nombre es Luis Cuadrado es probable que ya algunos me conozcan tengo experiencia en redes ya por más de 12 años y formo parte del grupo de Academy Expert como ingeniero de soporte y también soy instructor en Microtech y bueno otras marcas ok nuestro tema es la integración de Microtech en en empresas y cuál es el venimiento que estas tienen si bien es cierto el principal nicho de negocio son los proveedores de internet ok de hecho la mayoría de exposiciones se trata más sobre soluciones para proveedores de internet en esta ocasión nosotros quisimos cambiar un poco el tema y hablar directamente cómo Microtech también se puede integrar en las empresas si para nosotros Microtech se ha convertido en una solución muy versátil que ha tenido muy buena acogida de hecho el 100% del soporte que nosotros damos el 80% es con Microtech si de hecho se ha vuelto una solución muy agradable para los diferentes clientes que tenemos ya no hablamos solo de proveedores de internet sino que estamos hablando de Microtech que hemos implementado en cooperativas de ahorro entidades bancarias aseguradoras ok instituciones educativas instituciones del sector público ok a donde quiero llegar si ustedes son administradores de red y están en estas presentaciones y están buscando alguna solución lo más pronto posible para hacer el emplazo de alguna de algún equipo que ustedes tienen actualmente aquí hay una solución ¿si? sería cuestión de chequearlo con nosotros o compartir experiencias con los demás participantes para que vean no más qué es lo que pueden hacer ok bueno lo agradable de Microtech es que nos está permitiendo dar soluciones personalizadas ok de acuerdo a la necesidad del cliente y de acuerdo al tamaño y al área donde está trabajando el cliente ¿si? en este caso tomo como ejemplo una empresa de seguros es uno de los clientes que tenemos ya por varios años de hecho iniciamos el soporte con ellos en el 2012 ahí está el esquema inicial cómo ellos trabajaban ¿si? hay equipos que probablemente ustedes conozcan o que aún mantienen en sus estructuras de red en sus empresas como PFCEN Psicopix incluso equipos de Lean para la conexión VPN si ustedes se dan cuenta esta empresa lo que estaba haciendo es para los diferentes requerimientos que tenía como Firework mapeo de puertos puerta de enlace VPN estaban incorporando varios equipos ok se estaba llenando de equipos y a la larga para el administrador de la vez se volvía más compleja la administración ok bueno incluso el costo de esta solución que ellos mantenían era elevada porque ellos también tenían enlaces de datos con ciertos proveedores para la conexión LAN a LAN entre sucursales adicional de las VPN que ellos tenían implementadas como enlaces secundarios ok bueno ahí está lo que hacían con cada uno de estos equipos uno cumplía la función del doctor de borde mapeo de puertos otra hacía de Firework de puerta de enlace equipo VPN todo esto a la larga implicaba un costo elevado para el cliente bueno el primer contacto con el cliente establecimos una primera estructura en su red reemplazamos todos esos equipos por equipos que en ese tiempo eran los más conocidos como un RB450G y un RB1100HX2 ok estos equipos ya ustedes es probable que conozcan cómo trabaja MicroTIC el fuerte de MicroTIC es un sistema operativo así que estos dos equipos tienen incorporado ese sistema operativo que te permite realizar un sinnúmero de configuraciones sin ningún costo adicional ok no estamos no hay licenciamiento cualquier actualización que aparezca o cualquier módulo que ofrezca que ofrezca MicroTIC es completamente gratuito si obviamente el cliente al inicio es incrédulo no cree que sea una solución buena para su empresa entonces lo que primero se hizo fue pruebas y luego se implementó esta solución el tiempo de implementación fue tan solo de un día por sucursal fue lo que nosotros invertimos integramos un RB450G que cumple las funciones de balanceo de carga de failover ok tenemos conexiones VPN con lo que es PPTP en ese tiempo trabajábamos con PPTP ok y teníamos un firewall de borde un firewall que cumplía las funciones de protección en K3 K4 y un RB1100HX2 que se encargaba del control de ancho de banda y calidad de servicio que son tópicos que ustedes ya han visto en otras presentaciones de hecho en otros MUN también lo han visto en el 2017 bueno la solución trabajó de 2012 al 2017 todo muy bien el porcentaje de CPU que consumen estos equipos de un 5% como máximo los equipos nunca se dañaron no hubo deemplazos de equipos de hecho el soporte para nosotros es muy sencillo ok el cliente simplemente se encargaba de administrar la advec local nada más y sus servidores bueno en el 2017 la estructura de la advec de esta empresa crece la cantidad de conexiones aumenta ya hablamos de que tiene más proveedores de internet así que hicimos un cambio de equipamiento ya ese 450 se lo cambió por un RB1100 porque tiene simplemente mayor cantidad de puertos el sistema operativo sigue siendo el mismo ok actualmente hay un balanceo de carga con cuatro líneas de internet tenemos el tema de failover en caso de que un proveedor se caiga todo el tráfico automáticamente sale por otro proveedor y el balanceo de carga bueno no es el típico balanceo de carga que se implementa en un proveedor de internet sino que de acuerdo al requerimiento del cliente todo depende de esto hicimos una distribución de tráfico de forma manual el cliente lo que requiere es que dependiendo de los perfiles de usuario usuarios privilegiados no privilegiados invitados etcétera salgan por diferentes líneas de internet sacamos provecho de estas de estas cuatro líneas de internet que tenemos con cuatro proveedores se empieza a implementar el tema de bpn ok ya no estamos implementando bpn con pptp por temas de que el protocolo no es tan seguro es plano etcétera empezamos a implementar túneles propietarios ethernet sobre ip con ipsec ok tenemos otro tipo de túneles como l2tp que lo estamos utilizando para la conexión de mota de usuarios que quieran formar parte de la vez local de la empresa ok usuarios foráneos y la conexión entre sucursales mediante eoip es un túnel propietario si no lo han escuchado es un túnel que te permite una conexión entre dos puntos desde diferente ubicación se puede establecer un túnel capa 3 mediante este tipo de túnel ok este túnel me está dando la posibilidad de establecer esto de aquí el cliente requiere que se establezca túneles eoip bueno requiere túneles con cada uno de sus proveedores y que esa conexión sea por ejemplo guayaquil quito mediante el proveedor level cada uno directamente entre esos proveedores level con level necklife con necklife telconet con telconet ok entonces este tipo de túnel me está dando la posibilidad de establecer donde se origina la conexión vpn hacia donde debe establecerse la conexión vpn ok me está dando esa facilidad otro tipo de túneles como pptp l2tp establecería la conexión vpn a través de su internet principal ok bueno entonces por eso implementamos aquí y para dar seguridad agregamos el tema de ipsec para hacer que sea una solución más segura no vamos a entrar en detalle en el tema de cómo implementarlo pero si ustedes tienen consultas sobre esto de aquí tranquilamente los podemos mantener durante el evento ok pero básicamente lo que se está haciendo es en estos túnel permitir la comunicación de lan a lan para que los usuarios de diferentes sucursales accedan a los servicios que tienen en cada sucursal también base de datos videoconferencia voz sobre ip de hecho una de las cosas que hemos hecho con este tipo de túneles es modificar el mtu a 1500 para que el tráfico voz sobre ip pase sin problemas ok son cosas que de acuerdo a la experiencia que hemos adquirido poco a poco nos hemos dado cuenta que hay que hacer ese ajuste en las configuraciones ok aquí está el tema de ip set el túnel leo ip está trabajando con la clave precompartida de ip set para darle más seguridad mediante esos túneles de internet sobre ip estamos declarando lutas estáticas para definir por donde debe comunicarse hacia ciertos servicios enlace principal y enlaces secundarios ok miren que están utilizando esos proveedores una conexión principal hacia la de local por telconet si se cae telconet sale por por necklives y si se cae necklives sale por levently por ejemplo ok se está manejando de diferentes formas esos túneles el tema del balanceo en sí no es un balanceo dinámico como se manejan los proveedores estamos haciendo una distribución de tráfico hacia internet por diferentes conexiones one el cliente mediante adless list estamos tratando de que sea lo más sencillo posible para el administrador agregue la ip de sus usuarios en unos grupos salida internet por level salida internet por telefónica salida internet por necklives dependiendo en qué grupo esté la dirección ip de su usuario salida por una de esas líneas de internet si ya han trabajado en algún momento con un esquema de balanceo de carga si se dan cuenta las reglas están en diferentes formas ok no quiero entrar en detalle de eso simplemente quiero decalcarles que ustedes pueden configurar el microteek de diferentes formas no están obligados a utilizar una plantilla de configuración para sus necesidades de hecho en clientes que ya han tenido microteek y lo han implementado de forma empírica nos hemos dado cuenta que han tenido problemas debido a eso porque lo que han hecho es copia y pega de ciertas reglas y no les ha funcionado porque su estructura de vet cambia ok así que cada cliente es un mundo diferente ok parte de la distribución de tráfico hacia internet por estas diferentes líneas de internet es indicarle cuáles son mis rutas principales y mis rutas secundarias para el tema de failover si esto me está dando alta disponibilidad en el tema de la conexión hacia internet y mediante las VPN que les estaba mostrando tengo alta disponibilidad en la comunicación LAN a LAN entre sucursales ok y también el marcado que es lo que yo estoy utilizando para definir cuál es la salida a internet de cada uno de estos usuarios bueno Mikrotik también me está dando la opción de dar alta disponibilidad en la puerta de enlace de la web local ok esto es simplemente tener un equipo principal encendido y un equipo de backup también encendido esta es una contingencia en caliente si este equipo que cumple las funciones de control de ancho de banda calidad de servicio y funciona de gateway para esta empresa si este doctor principal falla por el que motivo automáticamente el equipo de backup se convierte en master y todo el tráfico pasa de forma transparente ok tenemos dos equipos cumpliendo la misma función y eso mediante un protocolo que es ver RP hasta el 2017 en el 2017 cambiamos la estructura esta vez en la actualidad como todos los servicios están pasando a la nube ok el cliente integró un equipo de marca checkpoint para la conexión IPC con sus servicios que están en Azure ok todo está trabajando muy bien aquí el problema es que si se cae la conexión con el proveedor el acceso a sus servicios están por fuera hasta que el proveedor solucione el tema de la conexión que puede ser que se haya caído una fibra se haya partido una fibra bueno X motivo entonces luego de que el cliente nos indicó que tienen ciertas limitantes con el checkpoint nosotros probamos ofrecer una solución con Microteek ok Microteek también lo estamos integrando para este tipo de soluciones es un Microteek RB450 GX4 que tiene soporte IPC ok por hardware y lo que estamos haciendo es darle conexión con dos proveedores de internet y establecer conexiones IPC hacia Azure ok esto es completamente transparente el cliente simula una caída con un proveedor y todo el tráfico hacia Azure se mantiene por el proveedor secundario ok el cliente todos los servicios que tenía actualmente en su web local en servidores físicos están pasando hacia la nube ok y Microteek le está dando la garantía de que va a tener nuevamente alta disponibilidad redundancia hacia sus conexiones con Azure ok bueno ahí está algo de cómo se configura realmente es IPC es estándar ok es probable que el orden de los parámetros o el nombre de los parámetros los cambio un poco pero la solución sigue siendo la misma ok Microteek se ha convertido en una solución integral porque lo estamos estamos permitiendo la conexión con otro tipo de soluciones con otro tipo de fabricantes en este caso Azure y tenemos con otros clientes conexiones IPC con otro tipo de de firewall Checkpoint Fortinet o sea no se convierte en un problema eso de ahí bueno no me voy a hablar con esto hasta ahí me voy a quedar lo que quiero que quede en claro el objetivo de esta presentación es que ustedes pueden ver ahora a Microteek como una solución en el caso de que sean proveedores de internet una solución para sus clientes pymes para sus clientes corporativos y si son administradores de web pues vean a Microteek como una opción más para dar solución a los requerimientos que ustedes tienen actualmente en este caso como Azure que es lo que actualmente todos están pidiendo ok bueno gracias por por su presencia si alguien tiene alguna consulta lo puede hacer en este momento oye ¿cómo se ok ya va el micrófono para allá ¿dónde? buenos días realmente les les felicito especialmente lo de México me quedó bastante digamos asombrado de la solución que usted hizo yo también utilizo mucho las marcas pero tengo un problema es que esas marcas cuando hago Mangle cuando hago Routine Mark esas marcas cuando necesito modificar esas esas etiquetas perdón no las marcas esas etiquetas como que se me quedan flotando y no se me borran todo yo quería usted dijo al principio yo soy amigo fanático de las etiquetas quería ver que cuáles son los consejos que usted daría para tener unas etiquetas que me faciliten todas las configuraciones que yo pueda hacer especialmente con las rutas de marcas y yo también manejo las subredes como marcas correcto bien como lo había dicho y me gusta mucho utilizar etiquetas porque de cierta forma las etiquetas nos permiten a nosotros una mayor organización nosotros somos un grupo de trainers en donde muchas veces tenemos que viajar y sea quien sea quien atienda al cliente al ingresar los equipos ya tenemos ciertas pautas que permiten identificar cómo está trabajando y cómo está funcionando el equipo si hablo de etiquetas o muchas veces los conocen como comentarios es importante etiquetar cada interfaz para de esa forma saber cuál es su utilidad y a nivel de mangle para responder su consulta cada conexión tiene un tiempo de vida este tiempo de vida generalmente cuando la conexión es etiquetada mantiene esta etiqueta una de las partes más importantes a nivel de mangle es el orden cuando nosotros etiquetamos cierto tráfico si hablo si hablo de redes sociales y hablo de que también etiqueto http o https la etiqueta de redes sociales debe ir antes de https se preguntarán por qué porque muchas veces a nivel de redes sociales o etiqueto por address list o etiqueto por layer 7 generalmente layer 7 se enfoca en dns pero si lo hacemos por address list se enfoca por medio de nombres de dominios y esos nombres de dominios al ser traducidos trabajan por medio de puertos esos puertos generalmente son 443 en su gran mayoría entonces quiere decir que si yo primero etiqueto https y debajo de esa etiqueta https pongo redes sociales el router no está en la capacidad de etiquetar y quitar esa etiqueta por eso el orden es importante primero les digo yo a mis estudiantes que hay que ir desde lo más específico hasta lo más global porque de esa manera le estoy especificando el router qué es lo que necesito y después le digo que todo lo demás yo lo conozco como resto se lo va a etiquetar porque no necesito identificar ese tráfico ¿sí? ok con respecto a la pregunta del señor yo también quiero acotar algo sé por dónde va la pregunta ok miren yo en mi caso bueno depende también del decremento de cada uno de ustedes yo en mi caso en la parte de connection mark tengo un campo que dice no mark ¿verdad? ok todas estas conexiones ustedes las van a ver en la parte de connections ¿sí? y si están trabajando con mercado de conexiones van a ver todas estas conexiones con un mercado en específico ok bueno en este caso yo lo que hago es que por tema de procesamiento del equipo que todo lo que ya tiene un mercado no lo considere por eso yo agrego este campo que dice no mark entonces ¿qué es lo que hacen esas reglas de ahí? solo me analiza y me marca las conexiones que hasta el momento no tienen marcado ok entonces en el caso del señor si yo quiero agregar una nueva regla y utilizo este campo de no mark esa regla no va a aplicar a mis conexiones que ya están marcadas las conexiones que ya están establecidas entonces en el caso de él también tomando en cuenta lo que dice mi compañero si yo quiero que esa regla aplique a conexiones que ya están y que ya tienen un marcado primero esa opción de no mark no la pongo la dejo en blanco ok y esas reglas que quiero que se apliquen en ese momento para conexiones ya marcadas las pongo al inicio porque en todo lo que es firewall en este caso mangle se maneja por el tema de orden de las reglas ok esa sería mi acotación con respecto a la consulta que tiene el compañero ok listo muy buenos días a mí me gustaría saber de pronto para la profundización más de estos conceptos si existen tutoriales o capacitaciones técnicas para profundizar más el conocimiento en la cuestión de macrotics hola generalmente nosotros tratamos como empresa de dar un conocimiento integral dentro de nuestras certificaciones yo personalmente como instructor siempre le digo a mis estudiantes que me importa primero que entiendan antes de certificarse no me sirve de mucho que el estudiante se certifique si en realidad en la vida cotidiana no sabe en realidad cómo aplicar estos recursos así que generalmente trabajo mucho adicional a lo que vemos dentro del curso para que vayas entendiendo cada uno de estos principios ahora también tenemos distintos tipos de planes en donde el cliente nos llama a nosotros y nos dicen que necesitan una capacitación privada bueno también lo podemos hacer así que no hay ningún problema buenos días yo quería hacer una pequeña pregunta ustedes hablaron que una conexión BPN PTP no es tan segura pero aún así lo implementaron en el proyecto que tenían en México se blindaron de una manera adicional para que esto sea seguro o cuáles fueron las razones para utilizar PTP si de hecho si miren depende del escenario en este caso montamos principalmente túneles PPTP por tema de bloqueo con los proveedores en este caso Telmex verdad ok entonces el proveedor al ser contratos de internet pymes solo permite conexiones PPTP sería cuestión de hablar con el proveedor y permitir que te habilite otro tipo de túneles como L2TP por ejemplo ok pero en el túnel PPTP de lo que comentó mi compañero dentro del túnel PPTP está pasando un túnel Ethernet sobre IP que era realmente el túnel que nosotros necesitábamos ok entonces este túnel Ethernet sobre IP con la ayuda del tema de IPsec me está asegurando todo todo va cifrado el túnel PPTP es simplemente el medio que estoy utilizando para poder pasar un EOIP si eso sería muy buenos días mucho gusto conocerles un saludo a Mauro que también lo veo por ahí un gusto mi pregunta era la siguiente básicamente cuando nosotros establecemos conexiones físicas o conexiones lógicas el parámetro MTU debe ir calculado bajo algún aspecto cuáles fueron los inconvenientes que ustedes tuvieron con ese parámetro y qué recomendaciones nos podrían dar para este tipo de ok el túnel Ethernet sobre IP tiene por defecto un valor de MTU de 1450 si no lo sabíamos hasta ese momento pero veíamos muchos problemas para las conexiones voz sobre IP el cliente lo que nos reportaba es que la llamada de Guayaquil Quito no tenía problemas pero de Quito Guayaquil había un problema entonces sí probamos con el tema de MTU ponerla 1500 y simplemente todo se solucionó ahí ok de hecho hay casos que en el caso de MPLS nos tocaba cambiar el parámetro de MTU a un valor mucho mayor ya dependiendo del MPLS ok bueno gracias gracias Luis que ven listo bueno eso ha sido todo ha sido un gusto compartir con ustedes esta presentación y espero que les haya gustado hasta luego aplausos